¡Escuchas The Morning Day! Bueno, señores, aquí está Paola Hernández, estudiante de La Pucca, que viene a hablar sobre un proyecto muy, muy chulo e interesante. Y de un tema que a nosotros nos gusta a todos. Ella es de Administración Hotelera y está ahora mismo cruzando el proyecto Restaurante. Señores, este proyecto es básicamente crear un restaurante, pero full, o sea, full, que funciona, que todo, o sea, todo, todo, desde cero. Y este grupo de estudiantes lo ha hecho, están ahora mismo en un salón de La Pucca Maima y ella nos va a hablar un poquito sobre... Me fascina, me fascina. ¿Cómo es que se llama el restaurante? Avant. Avant. Eso es como, eso es como pase, ¿verdad? No, eso es como avant-garde. Ajá, de vanguardia, a ver, significa en francés, o sea, en francés es avant-garde, que en español significa avant-garde. ¿Y tiene algo de francés? El menú, ¿lo ustedes? No. Es más, es como que lo que queríamos hacer es un concepto vanguardista, un concepto innovador, que lo que buscamos fue rediseñar lo básico, o sea, los platos que ustedes ya conocen, los sabores que ustedes ya conocen, pero con un twist de autor, o sea... Por ejemplo, dime alguno de los platos que tienen ustedes ahí en el menú. Bueno, nuestro plato más... Papilar. Exacto, más famoso, que también en las redes sociales ha llamado muchísimo, es la lasañada Sobuco. Uh, wow, señores, pero a mí los Sobuco me encantan. A mí también. Y nunca lo comí en una lasaña, eso existe, o se lo inventaron ustedes. No, lo inventamos nosotros un poco otro. Señores, señores. Oye, algo tan como que uno piensa relativamente, pero nadie lo ha hecho. No. Y punto. Por eso es avant-garde. Y lo más chulo, lo más chulo, es que el plato cuando sale, al comenzar, bota fuego. ¿Cómo? O sea, llega a la mesa botando fuego, y todo eso es lo que a la gente le gusta. O sea, la gente en las redes sociales es como un complemento todo, visual, sabor. Ay, dime otro, dime otro, dime otro plato. Bueno, tenemos un churling risotto, que es un filete de res cocido a baja temperatura, curado con carbón de coco, y acompañado de un risotto de vino tinto con crumble de queso feta. Señores. O suena de muerte. ¿Han escuchado eso en cualquier restaurante? Exacto, que levante la mano. O sea, que platos de autor, y está disponible para todos. O sea, cualquier persona puede ir. Sí, sí. Hay que esperar una hora y quince minutos para poder ir a comer. O sea, que vamos a tener que... Ya no podíamos traerla a ella al final del show para salir de aquí a comer. No, tienen un horario muy específico, porque recuerden que no son estudiantes, ellos tienen que seguir sus labores, pero ¿cuál es el horario entonces de funcionamiento de la restaurante? Estamos abiertos los miércoles de seis de la tarde a nueve y media de la noche, y jueves y viernes de doce a tres p.m. en horario de almuerzo y en cena de seis a nueve y media. Ok, perfecto. De seis a nueve y media, miércoles, jueves y viernes, y los jueves y viernes también en horario de almuerzo, del mediodía. Y si no se acuerdan de toda esa información, obviamente, como hoy en día milenios, tenemos redes sociales, ¿verdad? Exacto. Oye, yo estoy confundísima. Yo puedo ir a un sitio específicamente a comer. ¿Claro? Yo pensaba que era un proyecto como de la universidad, que tú escribes el concepto y todo, y lo diseñas. El salón está en la Pucamai, me decía, cuando yo armaron su restaurante full. Yo puedo ir ahí... No relajes. Sí, comer y todo. Yo pensaba, te lo juro, yo pensaba que era un concepto como un diseñado, pero está físico. No, tú vas y tú pagas los platos. No, vamos a comérselos con bucos, no lo vamos a comer. Oye, vamos a ver qué día de la semana. Podemos ir. De repente mañana, miércoles. Yo puedo. Puede, puede, puede. Vámonos mañana entonces, vamos a comer allá, porque de verdad que estos platos que tú me dijiste... Bueno, Paola, tú vas a rellenar Instagram mañana. Vamos a ver cinco redes sociales, flotando. Pero adivinen qué, Paola también trajo para un ganador una cena para dos personas que incluye su plato fuerte y bebida. Sí, señores, recuerden que es un proyecto para estudiantes. Si ustedes quieren entrada y postre, tienen que pagarlo, ¿ok? No, y además, me cuenta Paola que los platos fuertes realmente son bastante generosos. No sé, cuando viene a ver con eso... Una llenura. Pero, pero, ya saben, plato fuerte y bebida para dos personas. Un ganador que va a ser básicamente la primera llamada que entre. ¿Ahora mismo? ¿Vamos a hacerlo ahora? Sí, vamos a hacerlo. Ok, 809-289-0100. ¿Quieres tu cena en Avant? Megan, elige. Andrés. Elige a Turcilla. No, literalmente la primera llamada que entre. Claro, ya. Hello. ¿La madre, señora? Opa. ¿Con quién hablamos? El Rafa. El Rafa. ¡Wow! ¡Felicidades, mi hermano! ¿Cuál Rafa? ¿One or two? Oh, Rafa One. Rafa One. No, no es el Rafa. El Rafa. El Rafa es... Está Rafa tú y está el Rafa. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, Rafa! Yo tenía como tiempo sin oír... Ah, que yo no estaba aquí. Tú estabas de viaje, mech. Dios mío. Rafa, Rafa, confirmanos tu apellido, por favor. ¿Y por qué? Tu apellido. Rafa Espinosa. 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 Rafa Espinosa. Bueno, pues, entonces vas a estar anotado en la entrada de Avant. Rafa Espinosa, para que vayas con un acompañante. Y, por favor, quédate en línea para tomar tu número de cédula y así puedan identificarte. That's right. En la entrada. Exacto. Es lo único que se necesita. Quédate en línea. Perfecto. Y nunca vimos las redes, Paola. ¿Cuáles son las redes para que la gente se entere de esa lasaña en fuego? Espérate, antes de tú decirle, ¿tú tienes fotos de los platos que tú mencionaste en las redes? ¡Oh, damn! Ok, yo voy para allá ahora mismo. Es risotto urgente. Y el fuego sale y toda la cosa, la lasaña. Sí. ¡Awesome! Y los postres los más ricos. ¡Uf! Esa es mi parte favorita. Y es flaquita, si la ves. Porque es una cosita así. ¿Sabes qué? El chef de Pate Palo, Sabri Stasio. Él tuvo en la inauguración y me cuenta, Paola, que les gustó. ¡Ah, bueno! O sea, que chiquito. ¡Wow! Recordando que Sabri es uno de los jurados de Masterchef. O sea, que él sabe lo que está pasando. Entonces, el username en Instagram. Proyecto C-S-T-A. Proyecto Campo Santo Tomás de Aquino. C-S-T-A. O sea, Proyecto C-S-T-A. Búsquenlo. De todas maneras, vamos a subir un story en la 101 FM para que puedan encontrar ahí mismo el user y entrar para que vean todas esas fotos fabulosas de todos los platos que ofrece Advance. ¿Hasta cuándo es este proyecto? Hasta el 23 de noviembre. O sea, que tienen que ir. ¡Uf! ¡Ya! ¡Ya! Sí, claro. Un mes se va volando, señores. Y recuerden que nada más son miércoles, jueves y viernes que están abiertos de 6 a 9 y jueves y viernes también en horario de almuerzo. De 12 a 13. Gracias, Paola, por tu visita. Felicidad, Rafa, el Rafa. Claro que sí, siempre, siempre, siempre. Que te vaya increíble en este proyecto. Obviamente nos verás por ahí porque esta lasaña no me la pierdo yo, never. No, y deja que tú lees el menú. Yo vi algunos platos ahí que de verdad, también que wow, de la cabeza. Y hoy en día que hay tantos foodies allá afuera que le encanta eso de la comida hoy en día. Wow, qué rico, qué rico. Bueno, pero vamos. Hola, te felicito, de verdad. Qué chulería, qué chulería. Yo juraba que era un concepto, entonces ahora yo puedo ir a comer. Claro. No hiciste el día. Concepto hecho realmente. Aperísimo, aperísimo, aperísimo. Bueno, pues muchas gracias, Paola. Y ustedes no se muevan porque cuando regresemos, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No, cero engaños. Venimos con el cachú de la mañana. Yo de la mañana. Y yo le dije, ¿con qué venimos? Yo estoy esperando que estén en los días porque yo no sabía. Y yo no sabía. Yo le dije. ¿Por qué? teh, qué, 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 qué. ¡Ahhh! ¡Base!